Los tilines recorrieron las principales calles de Altagracia, una tradición religiosa de Viernes Santo que promesantes católicos realizan año con año. Esta tradición es traída por un padre llamado la Islado Chalvinqui. Nuestros antepasados la han conservado y la hemos mantenido las nuevas generaciones. La fe sigue recordando la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que se entregó por amor a nosotros. La vestimenta, la matraca y el rostro cubierto anuncian la pasión y muerte del Salvador del mundo. La vestimenta de él es variable. Usted la puede ver en blanca, en morada o en rojo. Más en rojo porque hoy es Viernes Santo, día del martirio de nuestro Señor Jesucristo. Y su tradicional matraca y su campanita que él va anunciando su pasión donde va a ser el recorrido de su vía crucis. Los tilines, una herencia cultural y religiosa de los isleños que es apreciada por familias y turistas. La tradición es única aquí a nivel nacional de Nicaragua y yo la única parte que he visto es aquí en la isla de Ometepe, aquí en Altagracia. Muy lindo, muy lindo, muy bonito y es una tradición de nosotros los católicos, ¿verdad? Que es donde va a pasar la procesión y la gente anda, los tilines que le llaman, andan visitando el barrio donde va a pasar la procesión. Esta arraigada expresión religiosa es una mezcla de fe y tradición única en toda Nicaragua. Para Crónica TN Ochoaria Lortiz.